Hola a todos y nos vamos al mundo gamer y como ven en la pantalla hay un listón de luto y es que oficialmente Nintendo Company Internacional ha anunciado que el juego Pokémon Trading Card Games Online dejara de funcionar el próximo 5 de Julio a las 12 del día. Lo que sí les quiero comentar, esto es el cierre de los servidores de esta aplicación, o sea la aplicación en línea del juego ya no está disponible desde el 5 de Junio, pero no te preocupes si estás jugando tus juegos de cartas, si eres fanático de juegos de cartas, tendrás que solamente esperar, digamos tendrás que tener una abstinencia de 3 días, ya que el 8 de este mismo mes, del 8 de Junio, se ha lanzado la nueva aplicación llamada Pokémon Trading Card Live, esta nueva aplicación pues tendrá lo que tenía en el anterior, tendrán más cosas, lo que sí también nos han comentado es que podrás tener diversas cosas nuevas, entonces la verdad, nomás vas a tener que estar esperando hasta que pasen 3 días, como te comento, se cierran los servidores el próximo 5 de Junio, pero el mismo 8 de Junio regresa, y hay que tomar en cuenta que esta nueva aplicación va a ser igualmente gratuita, va a ser para iOS, va a ser para Android, va a ser para PC y para Mac, también otro detalle es que esta versión ya había sido lanzada anteriormente su versión beta en el mes de noviembre del 2022 a nivel mundial, entonces ya está disponible oficialmente su versión completa y definitiva, como te comento, el próximo mes de junio en este caso, otro detalle más que te quiero comentar, es que por el momento puedes transferir tus cartas y todo lo que tú manejes de Pokémon Trading Card a esta nueva versión, solamente tienes que migrar tus datos a la nueva aplicación que es Pokémon Trading Card Live, entonces si no lo has hecho, hazlo, porque posiblemente si no lo haces vas a poder perder todo lo que has progresado, tus cartas y muchas cosas más, o simplemente tendrás que volver a hacer el mismo proceso de registrarlas y todo, entonces es recomendable que lo hagas lo más pronto posible para evitar inconvenientes posteriormente, otro detalle más es que no solamente vendrá el lanzamiento del próximo 8 de Junio del 2023 con esta nueva aplicación, sino que habrá nuevas cosas, accesorios, otras personas, muchísimas cosas más y va a ser un poco más diferente nueva aplicación en este caso, entonces por el momento sabemos que el servidor cierra el 5 de Junio, se vuelve a abrir el próximo 8 de Junio con nueva aplicación en este caso que es Pokémon Trading Card Live y si no lo has tenido, ponla para que te descargues automáticamente esta aplicación cuando salga el próximo 8 de Junio, no se te olvide de migrar nuestra aplicación, en este caso tus datos para evitar inconvenientes de que no perdí mis cartas, perdí todo lo que compré, perdí mi vida, nah, hazlo antes porque la ventaja es que lo que están comentando es que vas a poder tener personalidades, avatares, vas a tener accesorios y recibirás muchas actualizaciones con esta nueva aplicación llamada Pokémon Trading Card Live, y por su desgracia se nos va uno de los más juegos más interesantes, llamativos, es de muchos años, ya que esta aplicación nos ha acompañado durante más de 5, 6, 7, 8 años, o sea, muchísimos años, hasta actualmente nuestra aplicación de Dragon Card Game, bueno, Pokémon Trading Card Game Online, fue lanzada en el 2011, entonces ya tiene más de 10, casi 12 años que fue lanzada, y pues ya la ventaja que ya le dieron, digamos, su final, su retirada, y dime la verdad, ¿te parece bien que hayan cambiado de plataforma? Díganmelo en la caja de comentarios, y no te olvides de suscribirte aquí a GiveSystem para que no te pierdas de las últimas noticias, ya sea anime, videojuegos, tecnología, y muchas cosas más, nos vemos en el siguiente video, y no te olvides, coleccionar tus cartas de Pokémon Company, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, adiós.